Callamos las mujeres. Bueno, te cuento. Yo tengo un campo. En ese campo tengo una casa. Nosotros acogemos niñas como tú. Niñas que están embarazadas, que no han tenido el apoyo ni de su padre, ni de su familia. Las apoyamos durante todo el embarazo. Una vez que nacen sus hijos, nosotros encontramos un muy buen lugar para que ellos se vayan. O sea, como una fundación. Es mucho más que eso. La desesperación y la falta de apoyo de nuestros seres queridos a veces puede llevarnos a confiar en quien menos deberíamos. Los invito a ver la siguiente historia. ¿Estás segura? Sí, obvio que estoy segura. Alejandro, estoy embarazada. Ya, pero no te quedes callado, pues dime algo. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Tú sabes cómo? Ese día que no teníamos condones y te dije que no hiciéramos nada y tú quisiste igual. Dime ahora qué vamos a hacer. No sé, no sé. No me digas eso, po. No hiciste que me ayudé. Mira, no le digamos nada a tu papá, de verdad. Si se entera me va a matar. Pero quizás pueda ayudarnos. ¿Cómo no? No, no. Quizás se vuelva loco. Imagínate, capaz que te eche la casa. Sí, mamá. Bueno, sí. Yo creo que no puedes tener esa guagua. ¿Quieres que aborte? ¿Viene tu papá? Mejor habíamos mañana, ¿ya? ¿Qué estaba haciendo ese sujeto aquí? ¿Quién, papá? Si estoy sola. Ay, mi mamá, por favor, si yo no soy tonto. Lo acabo de ver ese sujeto. Te he dicho cuántas veces que no me gusta que te juntes con él. Él tiene una sola cosa en la cabeza. No me diga que ya te acostaste con él. No, papá. Solamente somos amigos. Amigos. Mi vida, por favor. No existe la mitad entre un hombre y una mujer. No quiero que lo vuelvas a ver nunca más. ¿Estamos? Ya está bien. Entremos, hija. Tengo 18 años. Estoy en el colegio. Ya estoy embarazada. No sé qué hacer. Quisiera contártelo, papá. Quisiera decirte que estoy embarazada. Que me abrazaras. Y que me dijeras... No te preocupes. Todo va a estar bien. Vas a tener a tu hijo. Yo voy a ayudarte. Yo voy a querer a mi nieto. Pero no puedo hacerlo. Si te cuento, te enojarás conmigo. Y mi pololo parece estar más aterrado que yo. No puedo encontrar el apoyo que necesito ahora en él. ¿Qué hago? Por favor, que alguien me ayude. Soy Luciana y esta es mi historia. Solo que de grande no ve bien. Bueno, todo, ¿no? Sí. Sí. Luci. ¿Cómo está ahí? Más o menos. ¿Y qué debe ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. Ay, pero mi amor, no le ponga el color tampoco. O sea, en verdad, a mí me encantaría tener este niño. Yo sé que no podemos y... Anoche estuve pensando harto. Me conseguí el número de un doctor. Ajá. Tú... Tú me... Sí, obvio, mamá. Yo te acompaño. Tranquila, ya. Hola, buenos días. Hola. El doctor ya está por llegar. Gracias. ¿Tú qué haces acá? Sabes perfectamente que al doctor no le gusta verte. Y por qué no, si no vengo a hacer nada malo. Vení a verte, nomás te eché un poquito de menos. Ah, sí. Permiso. Buenos días. Alejandro, no puedo hacerlo. Pero mi amor, ya tomamos una decisión. Sí, sé, pero me arrepentí. Mi amor, no podemos hacernos cargo de esa hueva. Bueno, pero podemos darle a la adopción. Ay, ya hacemos con tu papá. Cuando te empieces a crecer la guata, ¿sabes cuántas estás embarazada? Ay, lo único que te importa, mi papá. ¿Y yo qué? ¿Ah? A ti es súper fácil decirlo, porque... Porque tú no lo tenías aquí adentro. No te da pena quitar la oportunidad de que viva. Obvio que sí, mi amor, pero también pienso nosotros dos. Lo que es mejor para nosotros, que ya tenemos una vida. Ya, mi amor, no te eches para atrás, ya quedamos en esto. No. No voy a hacerlo. 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 Mi amor, no grite. ¿Sabes qué más? Me tení chato, no se puede conversar contigo. Haz lo que queráis. ¿Estás bien? Mira, yo soy Rubén. ¿Quieres que te llegue a alguna parte? No, gracias. Mira, yo te puedo ayudar. Es que acabo de escuchar la conversación que tuviste con tu polaro. Es tu polaro, ¿no es cierto? Mira, yo sé que tú no quieres terminar con la vida que está creciendo dentro tuyo. Y si quieres, yo te puedo ayudar y le puedo encontrar un muy buen hogar. Permiso. ¿Todo bien? No, al final no me lo voy a hacer. Disculpe las molestias. ¿Y tú qué estás hablando con esta niña? La estaba consolando, peleó con su pololo. Ay, a ver, ¿acaso te pusiste celosa? No, no me puse celosa. Hola, tío. Sin correr, niñita, sin correr. Hola, tío. Hola, hola. Hola, hola. Buenos días, don Víctor. ¿Por qué solía ha visto la ley? La verdad, no lo he visto para nada. Bueno, nos vemos. ¿Por qué cosa le aviso? Ya. Ya, listo. Sorrimos lo de ayer. Nunca habéis sido tan pesado conmigo. Es por todo lo que está pasando. Esta cuestión me tiene nervioso. Yo entiendo que no queráis abortar, de verdad que no entiendo Pero tenés que pensar con la cabeza, mi amor, no con el corazón Imagínate, los dos estamos en el colegio todavía, ¿qué crees? Estaríamos con una guagua Sí sé eso, sí Yo tampoco estoy lista para ser mamá Pero, por último, podríamos darle una adopción Ay, dale con la cuestión Mi amor, no podría ocultar tu embarazo ¿Qué opinar tu papá? Imagínate Me volaría la cabeza un escopetazo Ay, qué exagerado No es de exagerado, mi amor, tu papá no te deja ni pololear Imagínate si se entera que estás embarazada ¿Sabes qué? Eres un cobarde No, de cobarde, mi amor Así son las cosas, no Y tú lo sabés bien, por algo no le he dicho nada tampoco ¿O no? Ya, sí, sí, puede ser ¿Sabes qué? Hoy día mismo voy a ir al doctor ¿En serio? ¿Vas a abortar? Sí ¿Estás segura? Sí Si querés yo te acompaño No, gracias No te preocupes Nos vemos en el cumpleaños, ¿no? Ya, vale ¿Sí? Ya Chao Cuídame Chao Estudia en este colegio Sí Qué casualidad, mi hija Mi hija estudiaba acá ¿Sabes qué? Yo andaba haciendo unos trámites por acá Y no sé, estaba pensando y Dije que habrá sido la niña que vi ayer Habrá solucionado sus problemas y pum El cosmo me pone frente a ti ¿No te parece genial? Sí, supongo ¿Sabes qué? Mi oferta sigue en pie ¿Cómo te llamas? Luciana Luciana Qué bonito nombre Es como Como luz No sé ¿Quieres que vayamos a algún lugar A tomarnos un café Y seguimos conversando? Eh, no Es que ahora no puedo Ya Ya, pero tranquila Yo No me mires con esa cara Yo sé que no me conoces Pero No sé Yo lo único que quiero es Que ayudarte a ti Y a esa Hermosa criatura que está dentro tuyo Mira Te voy a dejar mi teléfono ya Cualquier cosa que necesites Tú me llamas Bueno Nos vemos Chao Chao ¿Quién hablabas ahí? Eh Con un amigo de mi papá Que pasó por acá Y me vino a saludar Ese no era el tipo que estaba ayer en ese lugar No No, se parece Pero no a él Oye ¿Verdad no querés que te acompañe? No Ya te dije que no Sí, sí No, déjalo arriba del escritorio Ajá Ya, vale Ya está Papá Eh Quería hablar una cosa contigo Sí, dígame Lo que pasa es que Alejandro y yo Por ningún motivo Por ningún motivo, no No ¿Por ningún motivo qué papá? Si no me dejaste terminar ni la frase Yo no voy a permitir que tú te pongas por hablar con él ¿Entendiste? No Menos con ese tipo que es un flojo de mierda Pero papá ¿Por qué le tenés tanta mala? Perdón ¿Tú estás saliendo con él? No No estoy saliendo con él Pero me gusta mucho No lo puedo creer Pero Papá Entiéndeme Siento que me estoy enamorando de él Y Y no entiendo por qué no me dejáis pololear ¿Por qué no? Pero Pero si están todas mis compañeras pololeando Mire mi amor Usted y sus compañeros todavía son muy chiquititas para andar con tipos como él Que por lo demás son todos unos degenerados Lo único que quieren es acostarse con ustedes en la cama Eso es así sencillo nada más Nosotros los hombres somos muy responsables, hija Sobre todo a esa edad ¿Tú te imaginabas acaso Que te quedaras embarazada? ¿Ah? ¿Que tuvieras un crío? ¿Como un tipo como él? No, no, no Por ningún motivo Yo me moriría A él lo mataría Y a ti te castigaría Así que no, no, no Olvídate del tema Pero papá Olvídate del tema Se acabó ¡Gracias! Luciana, que bonita estás Te siento Gracias Qué bueno que te hayas decidido venir a hablar conmigo Sí, la verdad es que yo necesito ayuda y Quería saber cómo me puede ayudar usted ¿Tiene una fundación o algo así? ¿Algo así? Mira, ¿sabes qué? Trátame de tu mamá ¿Quieres que pidamos algo antes que pasemos a conversar? No, no, Gracia No tengo hambre y además estoy súper apurada porque Me tuve que arrancar de mi casa para venir para acá Bueno, te cuento Yo tengo un campo En ese campo tengo una casa Nosotros acogemos niñas como tú Niñas que están embarazadas Que no han tenido el apoyo ni de sus padres Ni de su familia Ni de su familia La apoyamos durante todo el embarazo Una vez que nacen sus hijos nosotros encontramos Un muy buen lugar para que ellos se vayan O sea, como una fundación Es mucho más que eso Mira, yo hace diez años atrás perdí a una hija Yo era muy estricto con ella y... Y bueno, quedó embarazada Y por supuesto no se atrevió a contarme nada Se hizo un aborto Por supuesto no resultó como ella quería Y se murió Disculpa ya Bueno, ahí... Ahí me di cuenta que... Que no debería haber reaccionado así Y bueno, decidí viajar por... Por el mundo Estuve en India En Bali Como para poder sanarnos interiormente Y ahí me di cuenta Lo mal que me había aportado con ella y... Y lo más importante de todo ¿Qué pasa? Nosotros... Somos hijos del cosmos Estamos ayudándonos... Entre nosotros Tenemos que ayudarnos entre nosotros Por eso yo estoy aquí ¿Vale? Para ayudarte a ti y a esa linda criatura que tienes dentro A mí, la verdad Lo único que me importa es que mi papá no se entere de mi embarazo Y... Y bueno Que mi hijo esté bien No se va a enterar si confías en mí Y... ¿Cómo lo haría para irme con usted? O sea, digo, contigo Sin que mi papá se entere de la verdad ¿Una carta? ¿Una carta? ¿Sí? ¿Y qué tengo que poner? Lo que yo te voy a dictar ahora Lo que pasa es que yo no quiero que mi papá se preocupe por mí Mira, él no se va a preocupar y no tiene por qué enterarse Si escribes lo que yo te voy a decir ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Quién me dice, Luciana? ¿Te vas conmigo al campo? Sí Me voy Se está despertando Hola Buenos días Hola Oye, mirale la forma de su dibujo, es súper bonita Sí Pero no tanto como yo No sé, Fran ¿Dónde está Rubén? Está en su pieza preparándose para la oración matutina ¿Llegaron tarde ayer? ¿Quién? Tú y Rubén ¿Por qué? No No sé Le pidió que nos juntáramos y nos vinimos para acá ¿Fueron a un restaurante? Ay, ya, Lorena, córtala, deja de ser tan preguntona Disculpa, nosotras todavía no nos presentamos Ella es Lorena Ella es Amalia y ella es Javier Yo soy Claudia, vivimos todas aquí Oye, eres súper linda Gracias Tú también ¿Saben qué hora es? Sí, son las 7 Dormiste harto ¿Y mi celular? No, no No, celulares aquí, no ¿Por qué? Porque acá no se permiten celulares Tampoco televisor, no tenemos internet, no tenemos nada de esas cosas ¿Acaso no te lo dijo a nuestro Rubén en el restaurante? ¿Cómo estás, Luciana? Rubén ¿Me puedes dar mi celular? Ahora no es momento para necesidades Ahora es momento para alabanza y agradecimientos ¿Vamos todos al patio? Sí Papá Necesito un tiempo para mí Por eso hoy parto de viaje No me busques No le preguntes a Alejandro por mí Él no sabe nada de esto No te preocupes por mí Voy a estar bien Nos volveremos a ver pronto Te quiero mucho Lucy Por el amor y comprensión que abundan en esto dar Gracias, Comos Gracias Bueno, chicas Como todos los días tenemos que partir con nuestras actividades Luciana, te cuento Nosotros acá nos repartimos todas las cosas de la casa Algunos hacemos aseo Otros nos preocupamos de la cocina Pero nos vamos turnando para que no sea tan aburrido, ¿verdad? Sí ¿Por qué te gustaría partir aquí? No sé Podría ser la cocina Me encanta cocinar Bueno, podríamos empezar por preparar el almuerzo entonces Rubén, ¿puedo hablar contigo? Sí ¿Sí? ¿Qué pasa? En privado Entre nosotros no existen secretos, Luciana ¿Cierto, chicas? Sí Sí ¿Puedes hablar tranquilamente? Bueno, lo que pasa es que me gustaría tener mi celular un segundo ¿No? ¿Con ningún motivo? ¿Para qué? Para llamar a mi pololo y avisarle que estoy bien Para que no se preocupe por mí No No, eso te haría mucho daño ¿Tú todavía no comprendes por qué tú estás acá? Sí Para darle un hogar a mi hijo No Tú estás aquí para sanarte Para sanarte de todas las cosas malas que te han pasado ¿Tú sabes que una madre siempre le transmite las cosas a su hijo? Pero si yo no estoy enferma Sí Si estás enferma Estás enferma desde el momento que tu papá te rechazó Que tu pololo nunca más se preocupó por ti Lo único que quiero es que dejes todas esas cosas tóxicas a otro lado ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Mira Yo sé que es difícil Pero yo creo que tú, al igual que yo y todas las chicas Queremos que tu hijo sea sano y feliz, ¿no es verdad? Sí Así me gusta Ya chicas, entonces ahora A trabajar Dime dónde mierda está mi hija ¿Qué le pasa, señor? La Luciana desapareció Y me dejó esta carta Ya pues Dime ¿Dónde está? Contéstame Tú pasas todo el día con ella No te calles, tonto Dime dónde está Por favor Te traje unos tomatitos rojitos del huerto Ay, gracias ¿Muy cansada? Sí Igual aquí hay harto que hacer Si la cocina es la pega más complicada de acá Bueno, igual antes habían dos chicas que se encargaban La Lorena y otra Pero generalmente ahora siempre rotan Bueno, la Lorena ya no puede No hace nada de nada O sea No puede, si tiene la tremenda guata Igual está a punto de dar a luz, pero Igual la Lorena ¿La Lorena qué? La Lorena tampoco ha hecho mucho nunca Oye, ¿y tú cuánto tiempo llevas aquí? Casi tres meses Igual Y ni se te nota la guatita Eh, sí, no Pero igual tengo un poquito Es una pancita un poco chiquitita, pero Pero ahí estás Oye ¿Y Rubén no hace nada? O sea Pasea Se encierra en su pieza Y de repente Está por el patio Tratando de conectarse con el cosmos Y Y bueno Enseñanos las lecciones ¿Lecciones? Ajá Vas a tener tu primera lección hoy día Después de almuerzo Pero Me refiero si no hace nada así como Lavar los platos O Barrer Barrer ¿Cómo va a barrer Rubén? Está ahí loca ¿Cómo están mis soles? Hola Rubén ¿Y tú todavía sigues con esa idea loca De llamar a tu pololo? Rubén, necesito conversar contigo sobre Amalia ¿Qué pasa? Dice que se siente mal y que no puede hacer los baños Bueno, vamos a solucionarlo ¿Por qué te fuiste mi amor? ¿Dónde está ahí? Es él Tendrá que ir con tu desaparición, mi amor Oye Falta Una niña Sí, la Amalia ¿Por qué? Bueno, chicas Como ustedes comprenderán Tenemos a Luciana Con nosotros Que es nueva acá, ¿verdad? En nuestra comunidad Y bueno, creo que vamos a tener que hacer La lección que Ustedes ya todas conocen ¿Vaya perteneció? Sí Exactamente ¿Por qué no le explicas a Luciana Tú, Lorena De qué se trata todo esto? Claro Lo tuyo y lo mío no existe Todo es nuestro La comida Esta casa Todo es regalo del cosmos Que debemos compartir Así es Nada Nada te pertenece Ni siquiera las criaturas Que ustedes tienen en sus dientes ¿No es así, Claudia? Sí Estos hijos no son nuestros Son hijos del cosmos Bueno, en verdad Todos somos hijos del cosmos No sé O sea Este hijo que tengo yo Es mío Y hasta que no se lo dé a alguien Sigue siendo mío Incluso después de darlo Creo que sentiría que Es mío Error Nada de De lo que uno cree No pertenece realmente Todo le pertenece al cosmos Por eso la gente siempre Le va mal Y tiene tantos problemas Por creerse dueño de todo Por ejemplo De decir Mi esposo Mi hijo Eso nos vuelve siempre No sé Cada vez personas con Más problemas Más envidiosos Siempre queriendo tener Lo que tiene al del lado Solo si lo entiendes Vas a poder ser feliz Bueno, Luciana Lo único que te puedo decir Es que Tienes que confiar en mí Bueno, me hizo Aló Hola Hola, buenos días Buenos días ¿Se acuerda de mí? El otro día vine con mi polula Sí, me acuerdo de ti perfectamente Viniste con tu polula de nuevo Cambiaron de opinión ¿Cómo cambiamos tu opinión? ¿Se ya vino ayer a hacerse el aborto sola? No, tu polula no vino a hacerse ningún aborto ayer ¿Cómo? ¿Estás segura? Sí, estoy completamente segura No vino ¿Por qué me lo ha mentido entonces? Bueno, no sé No tengo idea Mire, escúchame Lo que pasa es que mi polula desapareció Se fue de la casa Y no tengo idea de dónde está Yo creo que su desaparición Tiene que ver con ese tipo Que estaba el otro día aquí Ese con el que estaba discutiendo Que llegó a la consulta ¿Con Rubén? ¿Así se llama? Bueno, el mismo El que nos saludó ese día Lo que pasa es que Los vi hablando en el colegio La fue a ver al colegio Entonces ¿Sabes qué? Va a llegar el doctor Y yo creo que lo mejor Es que tú te bañas Porque al doctor no le gusta Ver gente que no conoce aquí ¿Ya? Pero señora Así que váyase Amalia ¿No almorzaste con nosotras hoy día? ¿Qué te pasó? Amalia, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué tienes esos moretones? Amalia Amalia, ven Oye, si Si te preguntan Yo voy a estar en el huertito ¿Ya? Claudia, Claudia ¿Qué le pasó a Amalia? No sé Probablemente se cayó ¿Se cayó? ¿Estás segura? ¿Qué más le puedo haber pasado? Obvio No sé Pero Estuvo tan raro en esta casa O sea Amalia no llega al almuerzo Y después aparece toda moreteada Después Rubén nos enseña Que nuestros hijos no son nuestros No te dejan usar celular No son Tus celulares Ese celular sí es mío Y Y esta guagua que tengo acá También es mi hijo ¿No te parece que estuvo raro aquí? ¿No? ¿Cómo no, Claudia? O sea ¿Tú sabés quién se va a hacer cargo de tu hijo? No No, no sé No sé quién se va a hacer cargo Luciana ¿Terminaste a lavar los platos? ¿Tú sabés quién se va a hacer cargo de tu hijo? No, no sé Pero si Rubén los conoce Creo que deben ser buenas personas A ver ¿Tú estás desconfiando a Rubén? A Rubén no le gustan las personas que desconfían de él Y menos las personas que lo traicionan Y tampoco le gustan las personas que no hacen sus deberes Si no, pregúnteselo a Amalia Así que menos chacharás y ponte a trabajar ¿Me escuchaste? ¿Viste lo que dijo? Pregúntale a Amalia ¿Qué onda? O sea, obvio que Rubén le pegó Permiso ¿Puedo pasar? Sí, obvio Pasa Quería saber cómo estaba A Rubén no le gusta que nos quedemos hablando solas en la pieza Pero... Pero no podía dormir Y necesito... Conversar con alguien Oye... ¿Qué pasa si Rubén te pillas? ¿Te va a pegar como le pegó a Amalia? Pero si él no le pegó a Amalia ¿Estás segura? No sé No sé Igual... Igual no es la primera vez que pasa El otro día la Javiera Bueno, ella también se sentía mal Y no quería trabajar Y de repente se ausentó a mediodía Y volvió como con unos moretones raros en las piernas Yo estoy segura que es él Que él les pega Tenemos que irnos de aquí Irnos a dónde ¿Y tú quieres que yo vuelva a mi casa? No No, no, sí Yo tampoco puedo volver a mi casa Mi papá me mata Si se entera que estoy embarazada Y tampoco puedo irme con mi pololo Él quería que yo abortara Y cree que ya lo hice Pero la verdad es que yo ni siquiera Sé si quiero dar una abrupción a mi hijo ¿Tú quieres tenerlo? Sí Pero sin el apoyo de mi papá Ni de mi pololo no puedo No queda otra que queda nueva que aparece Ay, ya, pero oye Si tampoco es tan terrible Ya, si yo entiendo que Rubén De repente da un poco de cuco Con sus cosas raras Pero... Pero es una buena persona A mí siempre me ha tratado de ayudar Y a las chicas igual Y sinceramente no creo que le haya pegado a las demás Claudia Claudia, ¿dónde estás? Chuta, me cacharon que no estoy en la pieza Y nos vemos mañana Ya Claudia 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 ¡Gracias!